Rendir la PSU es uno de los momentos más tensos para los alumnos que terminan la enseñanza media y desean optar a una carrera profesional, por lo que tener una actitud de confianza y tranquilidad es crucial al momento de enfrentar el examen. Tomarlo con calma, como es una evaluación más, no tomarse las cosas tan en serio, o sea tan a pecho, sí en serio pero no tan a pecho, porque si bien es un proceso que para alguna vez determina mi futuro, determina qué voy a hacer más adelante o mi rendición me va a dar para poder optar a la educación que yo quiero, o la carrera que yo quiero, también podemos ver que son jóvenes que están empezando la vida y están viendo la adultez un poco más cercana pero tienen un montón de posibilidades, existen muchas posibilidades. Al mismo tiempo, la tranquilidad que entrega el haber preparado los contenidos concienzudamente es un factor determinante al momento de controlar el estrés previo a la prueba. El día domingo 2 de diciembre ya bajar las revoluciones, prepararse en cuanto a lo que necesita para el día siguiente en cuanto a su ropa, prepararse para acceder al liceo, al local que le corresponde rendir la PSU, para reconocer sala y evitar cualquier problema de desconocimiento de su ubicación. Y así el día lunes estar tranquilo, seguro donde debe estar y sin ningún estrés de equívoco. Otra de las tácticas para tener un buen rendimiento es no intentar ponerse a estudiar en medio del nerviosismo, ya que lo que no se aprendió durante el año no se internalizará en un fin de semana. Así que en eso es mejor relajarse, hacer otras actividades que lo distraigan, que le permita botar toda la atención, las toxinas que uno acumula en el organismo, producto de estar trabajando ahí de manera permanente. Y el día anterior acostarse temprano, descansar, relajarse. El día de la prueba levantarse temprano, tomar un buen desayuno temprano, para que tenga la energía suficiente para soportar lo que significa el trabajo de la prueba. Muy importante también es la claridad de lo que se desea estudiar. Por ejemplo, si se desea optar a una ingeniería, qué pruebas se requieren y prepararse en esa línea. Además, la desconexión del colegio unos días antes también ayuda. Sería ideal que existiera un tiempo en el que los niños pudieran desconectarse. Una o dos semanas en que ellos pudieran tener este espacio libre para poder ellos concentrarse quizás, o tomar esta concentración como los futbolistas, que tienen que tener un espacio de relajación previo a quizás algún partido importante. Opciones para desconectarse los días previos y la seguridad que entrega un buen método de estudios, podría verse empañado si la ansiedad no se controla como corresponde.